bueno os voy a enseñar cómo entrar en una página de de youtube o de google chrome para con la pocket en modo un doc vamos por ejemplo con el móvil me voy a crear la red wifi y aquí con la vista de la conexión wifi voy a conectar que la tengo de hecho ya la recordada de antes ya está conectado y nos vamos al open box y aquí nos vamos y abrimos browser y desde aquí pues por ejemplo vamos a navegar la página que tenemos aquí hemos buscado vamos a navegar por aquí podemos abrir un teclado virtual para para poder cambiar también esto bien vamos a youtube por ejemplo cerramos la ventana si ya nos molesta vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias. 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 Nueva alarma antiocupación con cerradura inteligente de Securitas Direct. Actuamos antes para evitar la ocupación. ¿Qué banco necesitaban las empresas de un país que se proyectaba al exterior? ¿Qué banco? ¿Qué banco? Y podemos, bueno, desde aquí, cambiar a la otra vista.